Recuerde que somos Ingebrac, diría de diseño y experto en sistemas de almacenamiento. Estamos a 13 de junio del año 2022, como podemos ver, hemos construido un mesanine estructural en la parte interior y en la parte superior un pasillo elevado tipo pico. Vamos a hablar un poco del proyecto. Aquí logramos ver un mesanine, en la parte derecha pues es una estendería selectiva convencional. En la parte, aquí hemos hecho un mesanine estructural, que vemos las columnas y las vigas principales. Vamos a verlas. Y en la parte superior son los pasillos elevados, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 túneles y niveles de carga y nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. ¡Gracias!